Muy buenos días Borja, estamos aquí en CapCorp un año más cumpliendo 20 años y bueno ayer en la jornada de la cena de gala todo parecía indicar que el año 2019 va a ser un año récord en lo que a cifras de inversión se refiere. ¿Qué retos tiene el sector por delante? Pues yo creo que como se dijo ayer estamos en un buen momento todavía tanto en fundraising como en inversión y sobre todo en exit se está probando que el modelo de private equity en España da muy buenos retornos. El reto para mí claro es el elefante en la habitación que es cómo conseguir retornos buenos en un entorno de desaceleración económica que todo el mundo anuncia y que parece que viene y entonces ahí te has de diferenciar en la manera de hacer los deals y obtener un retorno cuando la economía no te va a acompañar tanto. Este año Borja, ABAC comenzó el año muy activo con una inversión en el sector agroalimentario agroponiente y posteriormente engrosasteis el build-up con la compra de Lara Castañeda y de Vega Cañada. ¿Qué tiene este sector que está llamando tanto la atención de los private equities en España? Yo creo que es un sector de entrada que en España somos punteros, hay compañías de cierto tamaño que exportan mucho a Europa y son rentables con lo cual hay un caldo de cultivo importante de compañías que en las que invertir. Segundo es un sector que se puede beneficiar mucho de la profesionalización de los equipos gestores y yo creo que es una de las cosas que el private equity hacemos bien en general es mejorar equipos y profesionalizar las compañías. Hay una oportunidad también de consolidación del sector haciendo un build-up en el sector crear compañías más grandes, más líderes y con sinergias y finalmente yo creo que es un sector que debería ser bastante resistente a una desaceleración económica. Poco después realizasteis una entrada en Isolana. ¿Tenéis previsto realizar nuevos deals de cara a los próximos meses a la entrada del próximo año? Pues seguimos muy activos tanto en deal primario, hasta ahora hemos hecho ocho operaciones y la idea es hacer unas diez en este fondo, también en ad-ons, en compras desde el porfolio de compañías más pequeñas. ¿Qué buscamos? Pues buscamos compañías que nos pueden dar un retorno interesante sin que haya una economía y un viento de cola muy importante como el que esperamos y luego al nivel de ad-on que estamos muy activos, hemos hecho ocho en lo que va de fondo, la idea es encontrar compañías que complementan nuestro porfolio con sinergias y que permitan hacer compañías más grandes y más líderes. Muchísimas gracias Borja. Perfecto, muchas gracias.